Es una opinión, a ver si vamos donde Johnny para que nos dé patrocinio Y ahora si, que maravilla, volvió Johnny Araya de nuevo a la alcaldía La platica, la platica Y que maravilla, que vuelve Johnny de nuevo a la alcaldía Oiga, oye me están dando cuenta y lo sabe la gente Dicen que ayer el salario es más grande que el del presidente Oye como si, y lo dice la gente Y el salario se aumenta automáticamente Y ahora si, se mira de a poquito A mi me aumentan el salario, apenas un rojito Y ahora si, con todas mis canciones Y el salario de la alcaldía se lo aumentan en millones Ay, 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 que quedo convencido Que Johnny Araya hasta ganó con otro partido Y con poquita gente, el hombre ganó Y al estar diciendo que me importa el que manda soy yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!